Me parece que no lo aprovechó demasiado. Menos mal que lo sabía, ¿no? Ahí estaba River, fíjense. Mucho público, eso sí, Matías Almeida. Había sido duda, pero estuvo Juan Pablo Carrizo de nuevo como capitán. Charlaba con Eric Lamela, pavón en el banco. Pero bueno, vamos a ver a Colón que llegaba a este partido con dos derrotas en forma consecutiva. Poca gente, claro. Y el fútbol, el tiro de esquina de Damián Díaz, el bicho y fuertes. Ay, 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 cerca, cerca del palo más lejano de Carrizo. J.J. López en el banco, suplente de River, miraba. Ahora el córner es para River. Lamela, la saca Garcé. Matías Almeida, fíjense, con un remate de Zurda. Diego Pozo se queda sin problemas con la pelota. Otra vez Matías Almeida, el cambio de frente. Diego Buonanotte. La bajó bien, ¿eh? Juega para Paulo Ferrari. Ferrari que va, Ferrari que va, la tira hacia el medio. Ay, 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 taco de Eric Lamela tapó Diego Pozo. Pero el lujo para Eric Lamela camina derechito para no despeinarse, parece. Ahí va. La pelota quedó en el pecho de Pozo. Rogelio Funes Mori entraba en el segundo tiempo. Se iba Lanzini y Mariano Pavone ingresaba por Diego Buonanotte. Todos a ver qué pasaba si cambiaba la historia. Pero Damián Díaz lleva la pelota. Fíjense qué bueno. Caño y gol. Qué golazo del bicho y fuerte, por favor. El caño para Román y la definición contra el palo. La cara de JJ lo decía todo, ¿eh? Noveno gol para el bicho y fuerte en este campeonato con número 152. En 350 partidos en primera para él, fuerte le convirtió 11 goles a River. 3 con Platense, 2 con Racing y 6 con Colón. El bicho le pedía perdón a la gente de River. No, hiciste ese gol, no pida perdón. 37 minutos el pelotazo de Ferrero. Caruso salta con Garcés. Le va a quedar a Funes Mori. La pelota es para Pavone. Pavone el pase adentro. No puede Funes Mori. Llega Caruso y el gol. Que había comenzado de un regalito en el fondo para el ataque de Colón. Y terminó con este contraataque. Cuarto tanto, ¿eh? De Lesgo, Doy Cruz. Y Vélez en este campeonato. Los anteriores se los marcó a Neubels en dos ocasiones y a San Lorenzo. Y encontraba este gol. Le quedaba algo más todavía a River, que buscaba posibilidades. Fíjense, la pelota por la izquierda para Pavone. Este es el gol, lo vamos a ver un poquito más cerca. Todos se chocan entre sí y le queda la pelota a Caruso. Quedaba todavía una más, le decía, de River. ¿Qué es este? El pase largo. Pavone que va a pelear la dividida. El remate, el palo. La pelota que le va a quedar a Funes Mori. Y la tira afuera. ¿Qué oportunidad tenía? ¡Ay! Final del juego. Empató River con Colón uno a uno. Con este resultado, River alarga su racha de partidos sin victoria. Ya son cinco. Dos derrotas y tres empates. Su última víctima fue Racing en la fecha 12. Por otro lado, Colón acumula cinco encuentros en fila sin derrotas como visitante ante los millonarios. Un triunfo. El único en su historial en esa condición. Y cuatro empates.